Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Doom Vamos a continuar con este lejple, mi nombre es Light, pero a los que no me conocen Vamos ya a probar, ya terminamos lo que sería la campaña de juego por así decirle Que serían estos tres episodios Y ahora, si con la foto del conejito del final estoy grabando esto a continuación de la parte anterior que grabé Ahora vamos a este, el episodio 4 de Die Flesh Consumed Que no sé si es un episodio extra o que carajo, porque lo que sería como una historia por así llamarle De los juegos termina en inferno Que es cuando vencemos a la puta araña esa demonio, no sé qué Y se abre un portal, regresamos a la tierra Y supuestamente como que los demonios vienen con nosotros Y se va toda la mierda, ¿no? Porque está todo hecho mierda y un conejo te ha clavado una estaca creo, así que Y esto no sé qué grajo es Vamos en normal Ah, bueno, por cierto no creo que debo aclararlo Pero bueno, estoy en la versión GZ Doom Eh, de Ultimate Doom Que es una versión que se ve más bonito Y bueno, vamos a grabar Tengo una sola arma, el 100% de la cagada O sea, ¿qué pasa con todas mis armas que había agarrado? Todo el pedo Ahora hay una llena Oh, se fue a la mierda esto Se fue a la mierda Qué carajo Oh, quítate No, pero qué carajo Ay, por... Ay, si hubiera agarrado el botín de estaba ahí atrás Hubiera ser un poquito más Ah, la mierda Pero empezó con todo esto Así nomás, eh Me la metieron así de diviso Ah, no se va a tocarlo No se va a tocarlo Vale, si me quedo trabado estoy jodido Voy a aprovechar todo el tiempo Debo hacer así Tocar esta mierda Darme vuelta Y lo rápido a tocar el otro Ahora será así Voy a volar para acá Y salí volando Pero me hice mierda Pero la primera M fue mejor No puedo entrar por ahí Qué cagada Otro más Ahí, botiquín Oh, menos mal que puedo saltar Menos mal que puedo saltar En esta versión sí se puede Ay, cómo me la metió el enano de mierda No, otra vez no Uf Qué es de vida Armadura Que no tengo nada de armadura Porque no tengo nada de armadura Pero me van a hacer mierda Ah, cómo me la metió esa mierda Uy, este me va a gastar un lugar al pedo Ya, me la quiso meter ahí cuando pasé Hijo de tu madre Ah, mirá, yo otro coso de vida Oh Oh Listo Perfecto Perfecto Se mueve balitas de mierda Tengo nada más Qué querés que haga con eso Oh Hay de más entre rejas Parece que sí Hay una llave ahí Están respawniando por todo lado Vale, le puedo dar la vuelta Están respawniando por todo lado Vale, tiene un respawn infinito Hay un demonio ahí Hay un demonio ahí No jodas Bueno, acá no me puede dar Uy, se me van a gastar las balas Se me van a regastar todas las balas No, muy chas A ver No Ah, no le di tiempo Morita, por favor Vamos No No, 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 no Vamos, muere, 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 muere Muere, muere, muere Están por todos lados ¿Te imaginas lo que tardo en matar a este demonio de mierda? Si estuviera ahí adentro Sería peor todavía Muere más Oh, lo maté Mierda Oh Ja, ja, ja Quiero que respawniara a alguien Ah, la tarjetita La tarjetita Oh Oh, sí se mierda Vale Eh, ¿cómo subo ahora? Eh, ¿cómo subo? Debería haber un modo, viste Pero Oh, 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 oh Oh, hay una décima misión, ¿en serio? Oh ¿Por ahí alguien? No, vale Estamos guardados, abrimos esto Que no haya un demonio, por favor Oh, que bien la carita Ay, que cerca Lo maté Lo maté Se abrió algo Me pego Se mandó algo, se mandó algo Algo salió, algo salió Son los demonios No, son es invisibles Ay, estoy re jodido Me voy a venir por atrás No, ese enano de mierda me mató En serio No me mataron los otros Si me mata el enano Por alguna razón no pueden pasar Ay, lo re Vení, vení, vení ¿Qué? ¿Otro no? Oh 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 Un montón Oh, me queso en munición ¿Esto no me va a dar nada? ¿En serio? Ay, pero que querés Así vamos a pasarla y todo No puedo mandarme para ningún lado Para colmo, porque de este lado tengo a uno Y del otro lado Mal idea Debería haberme mandado directamente Vale, ¿a qué voy a tratar de hacer eso? Porque es toda la munición que tengo Vale, me cargo a este enano de mierda Otro más ¡No lo maté encima! Una baile, una puta madre Ahora sí, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, 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 corre ¡Entra! ¡Portal, al portal! ¡Oh, lo terminé! Help, vení ¿El infierno debajo? Secretos no encontré ninguno Kills, 83 Y tengo 61 Entrando a Perfect Hatred Eh, odio perfecto ¡Wow! Pero Shemp Y eso así tengo nueve de vida ¿Qué querés? ¿Qué son niveles más hardcore estos? Porque en serio que lo parece Me cae, me cae en la mierda Me cae en la mierda ¡Oh! 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 ¡San hermosos! Me gustan Son como mucho más difíciles Pero Están repletos de enemigos Más no poder Moriste bola Odio esa mierda No va a ser perdón No me voy a quitar el pedo Pero al menos me gustaría bajarlas Bueno, voy a bajar Me está dando, ¿verdad? Voy a bajar esta No se me va a pasar Hay otra encima Eh, munición Bueno, lo barro un poquito Moriste, por favor Gracias Bueno, si no las bajo Debo tener la pistola todavía Así que Que la baje Gracias Listo Uff Ahora sí Vale, necesito la Kay Vale, necesito la Kay Para pasar a ese lado Ah, mira Está por acá abajo la Kay Supongo Uff No ¿Dónde carajo estoy? Por acá Bueno, encontré esta mierda Y nada más Hay un camino Pero no puedo ir Ahí Oh, listo Hoy estoy en lava Mierda Ah, es por la parte de atrás De esa mía Bueno Eh Igual medio que se hago así Llego, así que Uff Vale, y tengo que saltar Ah, me caí Menos mal que guardé Ay, acabé de guardar de vuelta La verdad No importa, no importa Ahora sí Podría tratar de mandarme por acá También, así que No, hasta acá llego Sí, porque necesito la Bueno, lo puedo flanquear de acá Oh, hay un demonio Ahí Bueno, que el demonio se encargue de matarlo Y ahí está No se ha dicho de allá El demonio está peleando Contra todo lo demás Y ya lo mató todo Si no, me quiere pegar Y bueno Lo voy a cambiar de acá Porque si me la acerco Mira, le voy a gastar las 44 putas balas Si es que No lo mato con las 44 Bueno Le gasto todas al menos Esas balas te va a debilitar más O me la voy de frente Porque si no Ese de un golpe o dos Me mata Che, se fue Ahí estás Ah Bueno, maté al otro Pobre soldado No había nada que ver Ahí está Ahí está Estoy cagando Lo que me parece No Me voy a cagar Ahí está No Ay, la puta madre Perdiendo vida El pedo como un idiota Come ¿Qué es eso? Allá abajo Vale, aquí hay un coso como para subir Ay, la puta No sé qué Ah, mira Bueno, acá Listo Agarramos todas las cositas Agarramos el botiquín Eh, eh, eh Pará No me mando el portal todavía Eh, quiero ver qué hace No Ah Se suponía que era para agarrar eso Oh Soy vulnerable, creo Por lo que me está haciendo nada de daño Ah, no Porque tengo la Tengo el Esto Quiero agarrar Ahí está No No A la mierda Ay, salí cagando Salí cagando Oh Oh A la mierda A la mierda ¿Cómo estás? Re todas encima Está acá Vale, quiero pegar Me estoy pegando, ¿verdad? No sé Algo de daño lo estoy haciendo Son dos Y una tarjeta amarilla A no ser que me mande el agarre Y salga cagando Bueno, no de ese modo No, de ese modo tampoco La puta madre ¿En serio? ¿No puedo saltar ahí ahora? ¿Ahora? Listo Ahora sí Tengo la tarjeta amarilla ¡Ah! ¡Ja, ja! Oh Pero me sirvió de mucho, ¿eh? A la mierda ¡Pero no jodan ustedes, soretes! Que tengo al otro infeliz Que es más fuerte Y me están jodiendo ustedes Me están haciendo perder munición aquí Ahora, no tengo la tarjeta azul todavía Ah, es por allá Por ese sector So, la idea es Irme cagando Como un hijo de puta Así De ese modo Tanto, perfecto, hermoso Táctica cobarde Pero logré pasar Ahora no sé Como voy a hacer para volver Bueno, era un poquito de suerte Pero bueno ¡Quédate quieto, mierda! ¡No te puedo dar! Ahí está Bien, hay un globo ¡Qué siete de ella! ¡Otro más! ¡Oh, shit! ¡Otro más! ¡Otro más! Está medio trabado Lo maté ¡Otro más! ¿De dónde venís? ¡Si se ven! Lo maté Ya que lo maté Porque escuché el puff Que cayó ¡No! ¡Pero si me vienen! ¡Vienen de aquí Por los hijos de puta! ¡Ganada, qué idea! ¡Qué hijo de puta! Bien ¡Ay, no lo vi en otro! ¡Qué boludo! Me olvidé del invisible De mierda Que está escondido Acá cuando salto Ahí está ¡Dale! ¡Vamos a ver la mierda! ¡Vamos a ver la mierda! ¡Várense! ¿Listo? ¿En qué lugar? ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! No lo voy a matar No lo voy a matar No lo voy a matar Ni cagando con esto Se que agarro el azul Y me voy a echar ¡Eso es la táctica Que hay que hacer! Ah, no sabía Que iba a venir conmigo Vale Eh... Vale Vengo por acá Vengo por acá Corro como puta ¡Me voy! ¡Me voy! Abro esto Corro, 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 corro ¡Me caí! ¡Ay, Dios! Ah, y encima me quemo acá Ah, despacito, despacito, despacito Me gustaría meter un guardado Ahí está, ahora sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, sí! Entrando a Sever the Wicker Sever the Wicker ¡Ah, no! ¡Hardcore level! ¡Uh! ¡Mirá esta mía! Vale, acá tenemos una roja ¡Oh! No sé cuántos niveles serán estos Pero están hermosos estos niveles Porque son re hardcores Y está lleno de monstruos Vale, esto nos da un peso para allí Algo Ah, no Necesitamos la roja Ah, cierto ¡No, pará, pará! ¡Eh, pará, pará! ¡Para, pero! ¡Tá! ¡No, no, no! ¡Para, pará, pará! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma! ¡Oh! ¿Dónde está el bolón de mierda ese? ¡Oh, qué hermoso! ¡Ahí en calavera! ¡Ahí está! ¡El bolón, el bolón, el bolón! ¡Ahí está! ¡Se está pegando con este! ¡Están rematando entre ellos! ¡Eh, esto lo sucede bien mierda! Vale, mientras que no salga el... El trimón ese que es re hardcore Porque a ese sí que no le puedo hacer ni un rasguño ¡Hermoso! Entonces las pongo desde acá ¡Ya hago mierda! ¡Ya hago mierda! ¡Esto! ¡Ah, por cierto! Hace un tiempo Que estuvo el Deadly Scroll Online Gratis Por el weekend O sea, un fin de semana gratis Estuvo en Steam Lo agarré Lo llegué al cansar de agarrar Y estuve jugando unos dos días Más o menos El juego me encanta La beta que no lo pude jugar En la beta lo pude jugar Porque obtuve una game Para poder jugarlo Lo pude jugar de pedo Que solo había llegado a grabar Incluso en el canal Pero después me borraron Los malditos videos Entonces se cagó Pero bueno Va, no me lo borraron Me lo mintieron todos Entonces lo tuve que borrar O no sé si los saqué Por completo Eh, a ver Es que no voy a cortar Lo sacio Cuéntale que alguien Me había llamado a la puerta Justo Bueno, como le decía Eh, el Deadly Scroll Online Lo había conseguido gratis Estuve jugando un tiempo Ya se me acabó El tempito de jugarlo gratis La lástima Lo extraño un montón Porque el juego me estaba gustando Eh, pero Eh, estaba pensando En pronto comprármelo Eh, no sé Todavía si voy a poder No sé cuándo Si me... Si le agarran oferta Sí Si no, no Pero Puedo saltar hasta allá Creo, eh Si le agarran oferta Que se me lo compre Pero entonces Eh, le quería preguntar Si les interesaría Ver una serie De ese juego En el canal secundario Sé que tengo también La serie del GearWard 2 La serie de Spores Que quedó pausada La serie del GearWard 2 Que de vez en cuando Subo videos Eh Y la serie de Spores Que quedó Momentamente pausada Hasta que Bueno Vea Que hago No sé Pero por ahora Quedó pausada Y La serie del GearWard 2 La grabo de vez en cuando Tengo un par de videos Estoy ahí Ya grabados Para subir Lo que pasa Que grabo un montón Un día O dos días Con el grabo Un montón de partes Luego como no subo Tan Pues no subo tanto Vídeo Tampoco subo tanto Vídeo No tengo ni idea Hace muchísimo Entonces hay una persona Que me dijeron Que por qué nunca aviso Cuando juego El GearWard 2 Lo que pasa Es que todos los videos Que vieron ustedes Ya lo grabé Hace muchísimo tiempo Y todavía no he vuelto A jugar el GearWard 2 Además ni siquiera Lo tengo instalado El GearWard 2 Porque cuando tuve que Reinstalar todo el Windows Se borró Y no lo volví a instalar Todavía Pero lo voy a hacer Entonces bueno Ya que estaba Como me interesa También el juego Este el de los coronavirus Ya que estaba así Me lo llego a comprar Les pregunto de todos modos Les pregunto de todos modos Si les gustaría ver una serie De ese juego Al canal secundario Sé que no es un juego Gratis No es un free to play Bueno Gratis pero hay que pagarlo O sea Hay que comprarlo Pero No necesito suscripción Ni nada ya Por suerte Pero lo hay que comprarlo Eso sería Que puede ser un poco caro Entonces Si lo tienen Bueno Quieren jugar conmigo Si me encuentran Pueden hacerlo Todavía no sé Cuál carajo Deberrá ser Mi nombre No sé Cuál carajo Deberrá ser Mi nombre De personaje Por eso No se los digo Porque No sé si me hay que Saberlo de vuelta No me acuerdo Cuál carajo Era el nombre De personaje Que yo me había creado Así que No Yo ya Lo veré Más adelante Si quieren jugar Conmigo O qué carajo Yo ya Se los diré En el futuro Y ¡Ah! Un demonio De lo fuerte Y Bueno Eso Les pregunto ¿Quieren ver? Les gustaría ver Una serie De ese juego De la secundaria Puede que nunca pase Puede que nunca Me lo compre Pero bueno ¿No te da la salida? ¿Portal? Ah, gracias Así que de acá atrás Ah Vida, gracias Más vida ¡No! ¡No te metas! Bueno, vámonos Lista Estoy un poquito Bugueado Ahí arriba Creo No te bajes No te preocupes Te ayude Ahora la puerta Re fan de carajo Está Porque no me acuerdo No sé Si la Por acá Sune Acá no me metí Ah, también por atrás ¿Eh? Oh Así que Es muy bien Oh, qué hermoso ¿Cómo van a comer? Oh, cómo van a comer Ahora Vení por acá Toma Ah 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 Hermoso Muere, 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 muere Oh, también moríte Ah 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 Ahora me aparece Un demonio re potente ¿Viste? Y yo En una sierra Ah Comía a todos Eh Ah No Mirá donde me caí No Oh 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 A la mierda Como esa fe de pelo Ahí Ven acá Vamos a cambiar esta mierda Vamos Sí Yo no lo veo de acá Ah Mirá donde está Ah Ah Me la potente No lo voy a joder Que se quede ahí Ya sea donde está Y ya sea donde no Tengo que volver nunca más Oh Ah Ya me acuerdo Hasta las rojas Por allá Ah Y las rojas Había una abajo también Ahora que me acuerdo Había una abajo Por acá, ¿no? O por allá ¿Dónde podemos pegar estos primeros? Ahora sé La blue Ahora sé que la blue Ni puta idea, ¿eh? No sé dónde estaba la blue No la vi nunca, creo Bueno, sé que sea la puerta Esa que estaba allá Y yo no me acuerdo ¿Dónde? Ay, no Joder, ¿dónde salió? ¡Moré! Por ahí no hay nada Llega un torpedo Y acá no veo que haya ninguna puerta En este lado No, así que vamos a irnos a la mierda Listo Por acá tenemos el ojo ¡Hit! ¡Moré idea! ¡Moré idea correr ahí! Por acá tenemos el ojo Despacito 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 Ahí está Bueno, volvemos invisible Nada Vale, con eso subimos Grabe Y es por el otro lado La otra puerta que había visto Me parece Me dajan agro por acá Invisible Listo Camino Oh, camino acá ¡Oh! No sé ni cómo lo vi ¿Y esto no me lleva? Bueno, me lleva de vuelta arriba El camino está por aquí No, no Por el otro lado Se parecen tanto Que me voy a fundir Por aquí Listo Para acá Para arriba A ver Ya tengo el azul Pero no sé dónde está la puerta Tomé Tomé Ah, ahí está el azul Cerré Guardamos Oh Me los cargé a todos Ah, todos son los que estaban Que los cargé Me los maté a todos de abajo Hay un portal Un camino ahí Que no sé si mandar No, claro, no Para aquí Se sale a hacer inmortal El pedo Vamos Termino Listo 25 enemigos matados Puedan hacer lo más que pueda Pero bueno Al menos yo lo que hice La parte del desplay Solo terminé Bueno, ya lo terminaré No, probablemente De última si no alcanza A ver si puedo acabar Este nivel al menos No, no puedo seguir No hay nada acá, en serio 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 Armandoazo No hay nada acá, en serio No hay nada acá, en serio No hay nada acá No hay nada allá Dale, la invisibilidad de mierda Que no sirvió de un carajo Agarramos todo esto No se si no lo puede ver Por esto podemos subir de vuelta Creo, ¿no? Y hay algo Hay un camino Oh, se ve esto Se ve oscuro la mierda Eh, ¿qué carajo? Eh, hijo de puta ¿Me respawnieron ahí de la nada cuando yo me mandé por acá? Bueno Inmortalidad, esta cosa Y pasamos por acá, que no veo una mierda Estoy acá de vuelta, estoy en la parte de arriba Eso creo O sea, estoy acá, o sea que me mandé para el lado de atrás otra vez Genial Ah, mis ojos Por eso odio tanto a la inmortalidad esa de mierda Oh, mirá, esto se abrió, esto no estaba Definitivamente no estaba Eh, me estaría por ahí abajo también, pero Invisibilidad, por favor Oh, bueno, inmortalidad, lo que seas Le acabo de dar la vuelta al lugar y los recaí a todos Oh, como los cago en serio con el saltito Es hermoso ¿Puedo descargarlo con el salto? La verdad es muy cheat el saltito Porque Se va muy rápido a otros lugares Así Hacés Y ya está Llegás a cualquier lugar Listo Che, pero no puedo subir ahí ¿Qué onda? Ja Eh, eh Es igual no se supone que pueda subir acá Porque yo ni siquiera tengo la llave todavía Yo ni siquiera tengo la llave Probablemente la llave se consiga de este lado, viste Y yo ni pedo Mirá acá está la llave Oh, qué masacre Que les hice mierda Nada por acá Vamos a ver Listo, hermoso Eh, ahora sí Ahora sí tocamos esto y hacemos las cosas bien Ya había matado a todo el mundo, viste Ahora sí tocamos esto y nos vamos O bueno, eso dice, ¿no? Acá dice salida, pero yo no le creo Mirá bien ¿Listo? Ah, bueno Me manda para acá para tocar el otro botón Como para hacerlo legalmente, ¿no? Se suponía que así era No saltando como yo hice ahí Me trepé Me trepé a lo ninja A la mierda 0 de secreto 91, vale Enter in the will repent Qué hermosos estos mapas Me encantan No sé qué tan largo es No tenía que acabarlo hoy Si continúa mucho No voy a tener tiempo de terminarlo Man, yo en cualquier momento acabo, o sea Pero no sé qué Estoy esperando A ver A ver Acá Esto Dije, Dios mío De botiquín Eso no me salió la palabra Ah, es un tipito Es un pobre tipito que estaba disparando La verdad no está tan hardcore esto, eh Al principio sí Al principio sí Al principio era re wow Allá está la llave Al principio era bastante jodida la mierda Pero ahora ya no tanto Acá van a encontrar la llave de la puerta que está ahí al lado No se va a encontrar la llave de la puerta que está ahí al lado ¿Listo? No, calaveritas No Oye, calaveras Calaveras, calaveras Calaveras, calaveras Listo Listo Allá hay otra roja La puerta roja Hay una puerta azul El coso, el coso Es que esta mierda Uy, se me va a matar ¿Lo maté? No, no, no No, no No, no Me voy a meter por ahí Me voy a meter por ahí nada más Bueno, ahora no puedo ir por acá No sé por qué gruñe tanto como si fuera un alta bestia Tiramos, agarramos eso Eh, creo que acabé de pasar la puerta Creo que no debí haber hecho eso, eh Oh No, no, boludo No me vuelvo a importar esa mierda Solamente evita que la Wow ¿Vieron dónde me quedé? A la mierda Che, no se vale No me empujes para Ahí está la salida Ahí está la salida Adiós What the fuck What the fuck ¿Qué fue esa mierda? Ah, bueno Me pasé ese nivel Pero buviéndolo todo Encima A ver Yo me tiré A donde estaba la sangre esa Se supone que creo que no me tenía que tirar ahí No sé Pero pasé por ahí Y me fui hasta el otro lado de la puerta azul Sin tener que agarrar la llave Luego de eso Pasé corriendo entre todos los enemigos Porque no sé por qué Creería inmortal Pero no lo era Era el traje nomás Lo que evitaba que me matara el ácido La sangre Pero los enemigos sí me pegaban Después empecé a esquivarlo a todos Porque me estaban por matar Y Salté Y me pegaron Y salí volando contra la ventana Y quedé clavado justo en el guardecito de la ventana No me podía alcanzar nadie Para dispararme Yo disparaba lo más tranquilo Y cuando miro para atrás Justo estaba la salida ahí Me tiré Y listo O sea ¿Qué carajo fue Entering Against the wickedness? Contra los débiles Vamos a ver que tan débiles Me lo pasé un poquito Un poquito Trampa medio bugeándolo Pero me lo pasé No importa como te lo pasara La cosa que te lo pasé Y punto Ahora sí Me quieren juzgar Que no me lo pasé legalmente O como quiera A ver lo que quiera Pero yo me lo pasé Ya fue Es más Legalmente Yo no No hice ninguna trampa O sea Salí volando Contra la ventana Por un golpe que me pegaron No porque yo había saltado Así que Fue increíble El rápido que me pasé Es más Creo que en realidad Prácticamente todo esto Me lo fui pasando Un poco El nivel anterior también Por el saltito Me lo pasé bastante rápido Ahí está la La estima que no llego Ahí está muy alta Si no saltaba Este pero Ahí no llego ¿Qué hace? Toma Oh Todo a la frente Un traje Un traje Porque me puedo tirar Uy Un botón malo Vale No voy a agarrar eso 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 Vale 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 Me tiro No tengo la roja Para abrir eso Se tiró Igual Vamos a algo de acá Vamos a ver Me queda mucho hay una salida, una salida, una salida, no parece que no esta es la salida esta es la salida están andando de todos lados de todos lados podrían matar a estos bueno, me los cargué yo muero ya encontré el azul vale, no encontré una puerta azul no sé oh, ¿qué haces ahí? ¿dónde estás? ¿te maté? ¿no seguís vivo? ahí te vi bueno, medio raro decir no te vi porque es invisible, así que en teoría no se puede ver no sé si murió o qué carajo pero yo voy a agarrar esto ahí está ¿murió? vale, creo que murió vamos a agarrar la munición por acá, ¿qué tenemos? por acá, ah, volvemos vale, esto te lo voy a hacer no me quería caer no me quería caer, me fui a la bien mierda vení vení, 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 vení ¿qué pasó? ¿cómo estoy en otro lado? ¿dónde? carajo salí volando para otra parte no llego bueno, colegas, acá estoy de vuelta voy a continuar con esto no me acuerdo dónde me había quedado ayer que estaba grabando al final tuve que cortar yo había avisado que en cualquier momento terminaba cortando pero bueno, al final corté y no avisé directamente corté y ahora voy a continuar grabando ya pasó un día hoy tuve el examen final del que la veré creo que en la parte anterior o en el episodio anterior el examen final que tenía de técnico no sé si se le había hablado de eso me parece pero bueno tuve el examen final hoy bastante no diría difícil pero bastante interesante ahora sí la semana que viene voy a ver cómo me fue a ver dónde me quedé en este demonio viene atrás me quedé sin un sol no sé en qué nivel estoy no sé qué mierda vení nomás por un caramba me parece que estábamos jugando la uy estábamos jugando la 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 el episodio de opciones o lo que sea ¿se escucha el reforte? no sé si no sé si escuchará bien no sé mierda estoy escuchando el reforte yo vea lo voy a guardar un segundo me voy a fijar cómo se uy no la hita no dios mío ah vale voy a cortar y me voy a fijar cómo se está escuchando bueno estoy ahora sí le bajé más el volumen del juego ahora no sé cómo se escuchará me quedé sin la munición encima del arma esa No sé si vale la pena pegarle ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡Uh! Eso fue la recampa Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hay un invisible también! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Abrite! ¡Ah! ¡Ah! Porque le fui a pegar a su amigo Me cagó matando El demonio así ¿No puedo entrar? ¿Sí puedo entrar? ¿Abrí? ¡Ay, no! ¡Abrí esa mierda! Bueno, eso no me sirvió de nada Y si me acerco acá Se abre esa Así no lo voy a matar nunca Vale, ¿tengo otra arma? ¡Olé! 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 ¿Qué puedo con esto? ¿Esto es una estupidez? ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo hice! ¡Ni mierda! Con un golpe de eso Me hace que lo que ¿Qué armas tengo? Puño Lanza a cohete Lanza a cohete No tengo nada más Vale, voy a hacer una cosa Primero me acerco acá Que se abre esta mierda Y te bombardeo a vos Maldito Maldito Moriste Listo Y el otro murió Vale, esto no sé qué carajo hace Abrió algo Algo atrás creo que abrió Algo abrió No sé qué abrió Ahora te bombardeo a vos Uh, murió rápido La amarilla ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué me pegó? ¿Ahí estás? ¿No sé abajo? Me estás disparando Como si me pudieras ver Pero yo no te veo ahí Estarás abajo Vale Mierda otra vez Veamos Por allá no sé cómo Ahí no sé si De ahí vengo ¿Qué mierda? No sé ni cómo Llegué acá Para empezar ¿Qué carajo hizo? Vale Uy Supongo que me tengo que tirar Al lado Ahora no sé cómo carajo Llegué acá No me acuerdo Calculo que llegué por acá Oye, oye, oye Súbeme Ajá Por ahí llegué Perfecto Ahora cómo me vuelvo Es el temita Por acá Súbeme Y Estoy acá Vale Tengo la amarilla Ah, ya está la amarilla ¿No? ¿Qué es esa mierda? Hay un montón de cositas allá No sé si la diste la amarilla Pero ahí no fui Así que ahí quiero ir Eh, de acá yo ya vine De ahí puedo saltar, ¿no? Allá yo me fui Bah Bueno No, ahorita, ahorita 37 de vida Mierda Vale, este me manda atrás ¿Verdad? ¿Verdad? What? Ah, sí Perfecto ¿Qué? ¿Qué? Está disparándome a través de la pared Yo también lo puedo dar ¿Qué? 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 A través de la pared Ahí, ahí obviamente una pared algo que se baja Pero no sé por qué Pero no sé por qué no se bajó Y el enemigo me está disparando Sin siquiera me haya visto ¿Qué hay ahí adentro? Uh, mierda Hay un ojo No, no te voy a disparar de acá Oh, mirá quien viene a saludar Eh, 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 pará Me está disparando a otro lado ¿Y esto qué? No, no voy a entrar ahora Ah, te voy a meter un bombazo a la mierda Vení, tomá Listo Ahí está, ahora el otro Ah, sabía que iba a pasar eso Sabía que iba a pasar eso ¿Dónde mierda estoy? Ah, otra vez Vamos Y eso no sé por qué No, no sé Bueno, ahora tengo más vida al menos ¿Y esto hay nada? No, ¿y por qué me... Yo se me sigue disparando Pará, lo voy a matar ¿Por qué? No sé, dice Estoy quedando Ahí está, murió Juego de puta No, no, no Vamos a matar a esta mierda Que está acá No me apareció granada Subí Tomá 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 Listo, muerto El otro El otro ¿Dónde estás? Amigo, levante Vamos, arriba, arriba ¡Uy, otro! ¡Nada mierda! Me insultó a la cara Tomá Perfecto Ahora tú que estás bailando ahí Cribillá, tiro Eh... ¿Él? ¿Él tiene una escopeta? ¿Me disparó? ¿Él me bajó? ¡Ah, te vi! ¡Uh! ¿Y eso? Ah, pero no puedo agarrarlo Si no tengo esto, ¿no? La roja tengo que tenerlo ¿Y esto cómo lo bajo? Tengo la amarilla Bueno, y supongo que si me vengo acá Me manda del otro lado Ah, no, no Sí, creo que me mató acá Morita Uh, doble kill Mierda Vale, vamos por el traje No, otro más ¿Qué fue eso? Ah ¿Dónde fue? Se fue la mierda Ahí arriba está Esto lo cargué Uh, el demonio Tengo 27 de vida Me cago Qué sitio botón Vale, aquí viene la puerta roja No tengo la llave roja Esto me regresó acá Eso es por ahí Oh, mira, te veo Oh, otra vez tú Acima son dos Qué bonito Uh, cómo trago Ja, tú también Perfecto Vamos de vuelta acá Entonces Esperamos que se baje Vamos a tomar el portal Hacia allá Creo, ¿no? Hacia allá ¿Dónde me mandaste? Eh, no, no No, ¿qué es eso? Uh, se la remití Eh, pero ¿Cómo mierda voy ahí, eh? Eh, va saltando Uy, mi vida, mi vida Mi vida No, no, no Este no era la puta madre Siempre confundí ¿Y vos? Ah ¿Dónde salen? Siguen saliendo estos Cojones de mierda Dale, morite Ya voy casi Cuarenta minutos Más o menos de fuego Acabo el nivel este Y lo dejo por ahora Sea donde sea Que falte No sé cuánto faltará Bueno, esto No puedo entrar ahí ¡Oh, Dios! No Come Esto 88 En misión Ah Toma Ah, no te puedo creer Que me mató esa mierda Me mató esa mierda No 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 Qué hijo de No me mató No, bueno Me maté yo solo Mira Incluso matarme yo solo Tiene más honor Que Que me mates Hijo de puta Es como Bueno, me maté yo solo Está bien Fue un fallo mío Pero que me maté ese infeliz Lanzabolas De mierda Me la iba a tirar de vuelta Vale, acá está la roja Perfecto ¿Se abrió algo? Uy, cómo se abrió algo ¿Qué se abrió? Oh ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? Ah, con Q Oh, mirá Con Q me muevo rápido para atrás A ver si ahora me di cuenta de eso What, 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 what Oh 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 My God Es un ciberdemon A la mierda A la mierda A la mierda No me esperaba eso Salí cagando Salí cagando Oh Salí cagando Bueno, encima con la vida que tengo Así 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 que ganamos Con la vida que tengo Trece Trece puntitos Oye, no vino todavía Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre Corre, corre, corre Metí un guardado Te van a ver Ahí está Oh Chau Eh, para ¿Dónde estoy aquí yo? Eh Mira, ojo Me dejó uno de vida Eh, ¿dónde era que tenía aquí yo? Porque Mira que Me mandé para cualquier lado A ver acá Sí, era ahí Y esto no sé Para Porque esta que Como Ah Ay, casi Vale Ah Oh, cierto Encima no tengo nada de vida Voy a llevar y todo así Uy Bastuna el pedo Nada Para Había un traje por acá Había un traje Había un traje Había un traje O ya no quedan más trajes ¿Qué onda? Ah No llegué Y esto no me llevo Esto me regresa Ah Uy Vale Eh ¿De acá puedo llegar? ¡Oh! Oh, mierda No fue buena idea Bueno Eh Me gustaría Llevar a la puerta De esta puta madre Que voy a llevar Si me tiro desde acá Ah Corre Hijo de puta Oh Vale Ah Ah Tocá el botón Boludo Salí cagando Ay 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 Me maté yo solo Qué piloto Eso fue tan bien Que me había salido Tan bien Que me había quedado Eh Ah Me había mandado Había tocado el botón Había agarrado esa cosa Y había sobrevivido ¿Todo para qué? Para Pegarme yo mismo Un lanzador Olviden eso Vale Oh Eh Y eso Ahora sí Ahora sí Vamos a seguir Salí volando No Ah Yo me metí adentro Me tengo que meter adentro Adentro Vamos 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 Compañata Permiso Ahora sí Ahora no Tengo que entrar Es como Debo entrar y salir Debo ser súper rápido Debo meterme y salir Vamos Vamos Entro Salgo 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 Metra bola Bola Metra bola Bola No No Puta madre Vamos Come Ah Salí cagando Salí cagando Salí cagando Mal Juego de mierda Oh Bueno Eso no lo quería hacer Listo ¿Qué carajo Hace eso? Ah Bajé esa mierda Nada más Eh ¿Para qué bajé eso? Se supone que ahora puedo hacer así Saltar Uy La puto padre Perdón Eh ¿Y para qué bajé eso? Ah ¿Para no habrá otro del otro lado? O sea De la mierda esta La amarilla Acá Ah Genio Acá Oh Mirá Aquí hay uno Bueno Este Este está custodiado por uno Ahí como Nadie importaba ¿Viste? Eh ¿Y para qué hice eso? ¿Para qué se supone que bajé eso? Porque así ahora me puedo mover acá ¿Y? ¿Para agarrar esto? Ah Mirá No importa Oh Mirá Ahí había uno Uy Me gusta Con esta cosa Así que puedo hacer daño Y por acá No veo que haya nada Vale Y por tanto ahí Estoy del lado del Bicho de mierda Eh Me la va a reponer Desde ahí No es una buena idea No puedo volver para atrás No puedo volver para atrás No salí cagando Salí cagando Salí cagando Oh Ahora tengo una idea Me puedo ir a tirarme Voy a tocar esto Directo a la cara Ay casi eh O sea La cosa es Mandarme Y empezar a los bombazos Sin haberme de costado De derecha a izquierda Ojo 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 Ah Casi te he quimido El tercero me la pegó Uno Uno Dos Tres Ah Me caí Me caí No No Estoy remuerto ya No 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 lo vi llegar Que hijo de puta Mal idea También podría irme para atrás Pero Es que no lo voy a matar Ni su puta madre Que lo voy a matar así La idea es así Moverte De lado De lado De lado Oh Que hermoso Hice Me caí Todo Se abrió la puertita Esa es la táctica Es todo el tiempo hacer así Es moverse En un diámetro Cortito O como dos pasos así Porque cuando te va tirando Los misiles Te lo va tirando continuado Hacés así Y lo vas esquivando No se le da Oh Me he recuerdo Against The wiki De lado Cero secreto Entry And the health Follow Ok Bueno Acá voy a cortar Porque ahora sí Ya no sé Como 55 minutos Yo voy grabando Voy a cortar Me continúa grabando Igual No sé cuántos niveles Serán este episodio No sé ni qué episodio Es porque no tiene historia Al parecer Es como mapas extras Pero más hardcores Al parecer Así bueno Nos vemos en la próxima Gracias por ver El desplay de Doom Y en la próxima parte Espero Poder estar terminando este episodio Espero que no haya tan largo Así que bueno Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.